Buenos días, tú que no eres el Evangelio. Yo te lo cuento en un periquete. En el Evangelio de Jesús dice a la gente, me habéis visto y no creéis, pero yo soy el pan de vida y he venido aquí a cumplir la voluntad de mi padre. Y la voluntad de mi padre es que no se pierda nada de lo que me ha dado. Y todo el que cree en mí, yo le resucitaré en el último día. ¿Y qué testimonio tenemos de la resurrección? Pues el suyo propio y el de todos aquellos que le vieron vivo después de haberle muerto. Vieron el cadáver, supieron de él y luego le vieron vivo. Hablaron con él, comieron con él, metieron las manos en las heridas, en fin, todo. Y él da testimonio de que si creemos en él, la muerte no será la última palabra sobre nuestra vida. Y da testimonio de que es el pan vivo que se nos da en misa, en la comunión. Gracias. Gracias. Gracias.